Bien, esta es la aplicación, esta es la página para bajar el Pokémon GO hackeado. Le vamos a dar clic aquí y yo se los voy a dejar esta página en la cajita de descripciones para que ustedes la puedan bajar directamente a su iPhone. Como pueden ver aquí está el Pokémon GO normal, el que no está hackeado. Aquí se está descargando la aplicación. Vamos a esperar un momentito en lo que se descarga. Como pueden ver aquí ya se descargó, sin embargo si le damos para poder entrar no nos permite, necesitamos hacer el siguiente procedimiento. Nos tenemos que ir a General en su teléfono y luego nos vamos a ir aquí donde dice Administrar dispositivos y vamos a confiar en la aplicación. Es una aplicación china, entonces ahí ya nos está permitiendo entrar. Nos vamos aquí, le damos clic y como podemos ver ahorita la aplicación de Pokémon es la primera, la que más se está descargando. Le damos instalar. Y aquí se va a comenzar a descargar una segunda. Esperamos un momento a que se descargue y continuamos. Ok, como pueden ver aquí ya se descargó. Vamos a hacer el mismo procedimiento que con la aplicación anterior porque si no, no nos va a dejar entrar. Entonces nos vamos a ir a esta parte. Ahora vamos a verificar esta aplicación de Pokémon GO. Ahí ya van a poder ustedes entrar a la aplicación. Va a estar hackeada. Ustedes van a poder moverse de un lugar a otro sin que tengan que estarse moviendo físicamente, solo en la aplicación, en el juego. Y pues les va a dar oportunidad de atrapar diferentes Pokémon, Pokémon más raros. Y en las paradas Pokémon conseguir más cosas. Y como pueden ver, pues ya aquí ya estamos en un lugar donde va a haber muchísimas paradas Pokémon. Y tiene un cursor en el que ustedes se pueden mover. Aquí te dice si te quieres mover rápido, quieres ir en coche o quieres ir más despacio. Si ven. Entonces aquí encontramos por ejemplo una parada Pokémon y podemos recoger lo que hay en ella. Aquí es importante no meternos al botón de Home porque te banea por 4 horas, te deja sin actividad por 4 horas. Entonces mucho cuidado con eso, atrapar muchos Pokémon y nos vemos en el próximo video.